Buenas Manuel, todavía estás en Misano, has decidido quedarte, una maravilla Misano, es una zona turística, yo le recomiendo si alguien me pregunta a dónde tengo que ir a ver un Gran Premio, yo siempre le voy a recomendar Misano por varias razones, los hoteles son muy baratos, que sabes que siempre que vas a un Gran Premio, el precio del hotel se dispara, son 200-300 euros la noche, y en Misano siguen siendo precios populares, y encuentras siempre hotel. Yo he salido de Lugano, cuando estaba en Lugano, sin hotel, y llegar a Misano y tener hotel, o sea que no hay ningún problema. Y luego la maravilla, se come fantástico, todo, o sea, lo tiene todo. Se nota que has estado por aquí Chicho, pues mira, te voy a contar, es la primera vez desde el confinamiento maldito, es decir, desde hace cinco meses, que he vuelto a un circuito, estuve en Qatar antes de que cerraran el mundo, y aquí he vuelto. Y mira, las condiciones de trabajo que nos han impuesto los organizadores del Mundial DORNA son muy duras, básicamente a nosotros periodistas nos meten en una sala de prensa y de allí no podemos salir. Es decir, si tenemos que hablar con alguien, tienen que venir a nosotros, ¿entiendes? No podéis salir de allí, estáis... Estamos desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche metidos en una sala. Eso sí, encima del pit lane, donde se ve la actividad y se ven pasar las motos, y lo que te digo, nos dejan hablar con toda la gente del paddock, menos con los pilotos. Es decir, pero bueno, podemos hablar con los técnicos, podemos hablar con los managers, en fin, si te confieso, el primer día que estuve allí me daba rabia, digo, bueno, no vale la pena venir hasta aquí, porque desde España a Italia, bueno, se gasta uno un dinero, ¿no? Porque al final el coche de alquiler, el avión, los hoteles, ya sabes cómo va esto, ¿no? No hay un gran premio, no baja de mil euros para alguien que viene de fuera. Pero, Chicho, según fueron pasando los días, ¿sabes? Recuperé estas, ¿cómo es? Las mariposas en el estómago y me iba a volver después del primer gran premio, me iba a volver hoy lunes, después de haber visto el gran premio de San Marino, pero dije, tío, estoy aquí, ¿cómo me voy a ir? Y además, me gusta más que comer con las manos esto, Chicho, es que no lo puedo evitar. No, si aparte, tú tienes instinto de periodista, tú estás ahí en tu salsa, además, fíjate el detalle, porque lo primero que voy a, lo que quería comentar es cómo clavaste lo de Valentino Rossi. El tío ha brillado como hacía mucho tiempo que no brillaba Valentino Rossi, eso lo dijiste tú en el último vídeo, que yo no me lo creí mucho. Pero tengo que reconocer que en esta ocasión lo clavaste. Pero se ha quedado a las puertas, ¿eh, Chicho? Sí, sí. Sí, luego me voy a comentar una cosa muy interesante de Joan Mir, muy interesante, para que veamos qué tipo de piloto es Joan Mir y qué tipo de piloto es Peco Banaya. Mira, mira, no se ve, la piel de gallina, la piel de gallina, mira. Yo, se supone que yo debo de ser neutral, porque un periodista debe ser neutral. O sea, te prometo, Chicho, que me echo de Joan Mir este fin de semana. Y te voy a explicar, y te voy a explicar por qué. O sea, ya lo he visto, el tío era bueno, además es un tipo muy educado, es muy agradable. Pero, ¿sabes lo que he visto este fin de semana? Yo, no sé, me imagino, yo he visto a un perro de presa. O sea, era como un Rottweiler. O sea, él iba detrás del grupo aquel y no podía con ellos. Estaba ahí, que estaba aquí, con el pincho, como se dice en el argot. Pero el tío no lo soltaba. Y en el momento que dudaron, los que estuvo delante, casi se come a tres de un bocado solo. Sí, 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 de esto te quiero hablar. Pero me dijiste que le ibas a hacer una entrevista, se la hiciste. Guau, guau. ¿Sí? Y te dio unas preguntas. Acuérdate, te dio unas preguntas. Te voy a contar, la entrevista que le hice es una entrevista que hago, que me gusta hacer, que es muy especial, que se llama el nombre del personaje en el espejo. Es decir, no es la típica pregunta, sino le dije a Joan, Joan, cuando te miras en un espejo, ¿qué ves? Pero no le dije, no me hables de piloto, sino de persona. Y entonces, oye, estuvo muy bien, muy bien, muy, muy bien. Y al final, que tú me mandaste tres preguntas, me parece, me dice, pregúntale esto a Joan. Y entonces, tal, tal, y le digo, oye, que antes de terminar tengo tres preguntas de Chicho. Y el tío dice, vuelve a la cabeza como diciendo, ¿cómo era? A ver qué me va a preguntar. Y la verdad es que estuvo bien. La verdad es que Joan es un tipo que se gana a la gente en el cuerpo a cuerpo. En la distancia corta. En la distancia corta, porque me gusta. Pero, Chicho, me gustó tanto su final de carrera. O sea, fue, o sea, no tuvo cero problemas para cargarse a Valentino, quitarle el podio en la última vuelta. Y si hay dos curvas más, a Bañaya se lo metió en el bolsillo, ¿eh? Sí, sí. Entonces, ha nacido una estrella. Bien, bien, bien. Digamos que ha salido del armario, porque ya era una estrella. Joan, pero estaba ahí medio dormido. Y mis preguntas iban en esa, después lo comentamos. Sí, bueno. Y también en esa dirección, que es lo que ha cambiado en su cabeza para este aumento de rendimiento que ha tenido en las últimas carreras. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos empezando por, en principio, por las llamajas? Porque hubo un rendimiento muy diferente en carrera. En entrenamientos estaban las cuatro en las primeras posiciones, que es algo inédito. Chicho, me parece bien, porque tú vete tirándome de la lengua, porque tengo tantas cosas en la cabeza, después de lo que he visto este fin de semana, que lo tengo todo desordenado. Empecemos por las Yamaha. Mira, yo te diría una cosa. El titular de la Yamaha es Del infierno al paraíso en tres semanas. ¿Te acuerdas lo que pasó en Austria? Era un desastre. O sea, decíamos que cogieran esas motos y las tiraran al río. O las tiraran al mar y, de repente, las cuatro primeras en la parrilla de salida de San Marino, pam, 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 las Yamaha. Una vez más, es el disparate de este mundial que es todo absurdo. Acuérdate, Jerez, las Yamaha. Austria, las KTM. Sí, sí, sí. O sea, las que en Austria eran las peores motos de la parrilla, las peores, aquí eran de lejos las mejores. Es un mundial loco, pero loco que es tan interesante. Acuérdate de las KTM. Las KTM, ¡guau! Ya todos éramos de... Sí, sí, ya estaban delante, ya eran candidatos al título. Y todos nos queríamos comprar una KTM después de Austria. ¿Y qué ha pasado? Y decíamos, se van a enterar porque las KTM entrenaron en el mes de junio, entrenaron el lunes después del último Gran Premio. Dicen, ¡ja! Oye, un desastre. Un desastre las KTM. O sea, y las Ducati, si no estuviera Bañaya, las Ducati serían como un espejismo. O sea, serían nada. No existirían. O sea, es todo tan... Con los ingleses usan la palabra que me encanta, que es weird. Que es como, es todo tan loco. Las Yamaha, lo que decías tú, que me pierdo. Las Yamaha, súper bien en los entrenamientos. Uno, dos, tres y cuatro en la parrilla. Eso no ha pasado nunca. Y después en la carrera, amigo, si analizamos uno, o sea, los cuatro pilotos, mira, empecemos con el más fácil, con Viñales. Bueno. Viñales, de verdad, yo... Una más. Yo le quiero un montón, pero... ¿Tienes razón, Valentino? Ole, vamos a tener que dar la razón a Valentino. ¿Qué dijo después de la carrera? Hay pilotos que son buenos en entrenamientos y hacer una vuelta. Y ahí dijo, coma. Dice, yo... Pero así como, en plan irónico, yo mi mejor rendimiento lo hago los domingos por la tarde. Sabes, como diciendo, Maverick es un piloto de sábado. Eso lo dijo Valentino. Eso lo dijo Valentino. Eso lo dijo Valentino. Qué cabrón. Lo dijo Valentino. Y ya sabes que este no da puntada sin hilo. Pero bueno, el caso es que Maverick otra vez desesperado. Y él está desesperado. Mira, dijo una frase que dice, no puedo hablar, mejor me callo. No sé exactamente qué quería decir. Si insinuaba que los neumáticos... Es que no lo sé. Pero el caso es que no puede ser. Mira, Morbidelli no sé qué. Valentino no sé cuánto. Cuartararo... Bueno, por lo suyo fue otra cosa. Pero él, de verdad, hizo una... Chicho, hizo una vez más sus mejores vueltas a final de carrera. El sábado batió el récord del circuito. Hizo la pole. Y de repente en carrera, yo no sé qué le pasa. Tú que tienes más experiencia con pilotos, se bloquea. Él insiste, él insiste y insiste, se insiste, que es un problema técnico. Y su argumento es el siguiente. Dice, es que se me olvida montar en moto del sábado por la tarde al domingo por la mañana. Dice él, dice, eso no puede ser. Dice, ¿cómo puedo hacer la pole un sábado con un récord y el domingo de repente no consigo pilotar una moto? Ese es su argumento. Bien, yo te digo una cosa, fíjate. Ha pasado tantas veces que él ha tenido problemas que ya se han acabado las excusas. No puede ser que siempre todos los problemas sean exteriores a él. Y cuando tú te crees que el problema está en otro sitio, no lo vas a arreglar. Exactamente. Lo primero que tiene que aceptar es empezar a buscar dentro de él a ver qué está pasando. Se ha quedado ya sin excusas. Ha dicho tantas. Entonces, yo lo que creo es que tiene que buscar dentro de él y ver qué está pasando. ¿Por qué sale mal? ¿Por qué le cuesta tanto adelantar? ¿Por qué no consigue ritmo al principio? Es que son sus problemas. Entonces, tendrá que resolverlo. ¿Me entiendes? Pero hazte cuenta que con todo ese montón de ingenieros que tiene, con toda la electrónica, con todos los datos, pero bueno, si es que, ¿cómo no saben de explicarle? No lo sé, a mí me desespera porque va deprisa. Pero piensa que no te creas tú que en los entornos de los pilotos, tanto el técnico con los ingenieros, mecánicos, técnicos que tiene delante, no te creas tú que pueden después solucionar este tipo de problemas porque para mí está en su cabeza. Lo primero, no ubicar bien cuáles son sus problemas. Pues lo primero que tienes que hacer para solucionar un problema es ubicarlo bien. A partir de ahí, ponte a trabajar. Perfectamente. Perfectamente. Vamos a pasar porque estamos dando vueltas siempre a lo mismo con Maverick. Bien, vamos a pasar a, muy breve, por el que hasta ahora era el líder del campeonato, por Cuartararo. Fíjate que ya habíamos anunciado en vídeos anteriores que no está sabiendo gestionar. Y ahora ya se está cayendo. Una cosa que nunca le había pasado. Exactamente. O sea, que era un piloto muy seguro. O sea, ha perdido tanto los papeles que ya se está cayendo. Mira, ha pasado de ser un piloto seguro a ser un piloto inseguro. Eso es un problema de cabeza. Ansiedad, ansiedad. Él, mira, yo de Fabio admiraba, o admiro, no, o sea, un borrón lo tiene cualquiera. Pero de Fabio hasta ahora era admirable que a sus 20 años no hubiese cometido un error hasta ahora. Porque en Jerez todo fue muy bien. En Breno fue mal, pero supo llegar a meta y sacar el mejor resultado. Y lo mismo le pasó en Austria. En dos grandes premios de desastre no se cayó. Llegó a meta. O sea, madurez. Aquí, y él mismo lo reconocía después de la carrera, dice, mira, después de haber sufrido tres grandes premios mucho, de repente me vi delante otra vez. Me vi delante allí en primera línea. O sea, salí y tenía tanta prisa por demostrar que era otra vez yo que se cayó. Además, estuvo mucho tiempo sin poder adelantar. No recuerdo ahora quién fue el piloto. Y fue adelantarlo. ¿A Viñales? A Viñales. Fue adelantarlo y caerse. ¿Sabes lo que él explicó? Es que además esto es muy interesante. Y esto, Gustavo, me gustaría que nos echaras una luz en esto. Porque para que los que nos siguen entiendan cómo de crítico es un neumático de gran premio. ¿Por qué? Porque Fabio dijo, estuve detrás de Viñales intentando pasarle y pasarle que lo vimos. Y dice, pasé tanto tiempo que el neumático delantero dejó de recibir aire y se calentó. Y cuando le pasé, el neumático estaba sobrecalentado y cuando apoyé se me piró. Entonces, me gustaría que Gustavo nos explique esta ventana tan crítico que, yendo detrás de otro piloto, se calienta el neumático delantero. Le sube la presión al subir de temperatura y zasca. Fíjate cómo es el tema de crítico. Bien, bien. Qué interesante. Pero claro, eso se lo dijeron los técnicos después. Bueno, eso es lo que dijo él. Esto es lo que dijo él. Pero por eso... El piloto no llega a esas conclusiones. No sabe la temperatura. Hombre, si tuviese un reloj de temperatura del neumático delantero, pero si no, ese es... Porque, como sabes, ahora en MotoGP, dentro de las llantas, en todas las llantas, hay pegado un dispositivo que recoge datos del neumático. Un sensor. Y hace como cuando sube y baja de presión, lo tiene registrado. Claro que eso solo se puede ver después de la carrera. No es algo durante la carrera. Exactamente. Bueno, pues el caso es que en esta ocasión a Fabio le pudo la presión. Nunca mejor dicho. La presión del neumático delantero. Exactamente. Qué bueno. Qué bueno. Sí, señor. Bien traído. Muy bien. Vamos a pasar a Valentino Rossi. Porque, Valentino, acertaste ahí. Ya lo dije antes. Lo clavaste, Manuel. Te voy a contar una cosa y me van a fusilar los de Rossi, que es medio mundo. Sí. Valentino, él estaba súper motivado, ¿no? Eso está claro y lo vimos. Hizo, no sé si hizo primera fila porque no sé cuál de ellos estuvo en la segunda y tal. Bien. Te digo una cosa, Chicho, y no es por tirarme aquí el pisto. Me fijé, cuando él terminó la Q2, me fijé en la respiración de Valentino porque me llamó la atención. Estaba, ¿sabes lo que te digo? Y yo dije, trate, y mirabas a los demás chavales, 20 años más joven que él, y ninguno le faltaba el aire. ¿Sabes? Y entonces pensé, digo, mañana no va a aguantar toda la carrera. O sea, no va a aguantar el ritmo a tope toda la carrera. No lo va a hacer. Y por eso, yo me imagino que nos explicarán detalles técnicos, pero aguantar a un chaval de 20 años tirando toda una carrera. Chicho, con 42, cuando te llevan aquí, así, es mi teoría. No sé si estaré equivocado, pero yo lo vi con mis ojos. Pero fíjate una cosa, solo le faltó media vuelta. O sea, aguantó toda una carrera y le sobró media vuelta de esa carrera nada más. Le faltó, le sobró media vuelta. O sea, que si tú me dices, no, ha aguantado las 10 primeras vueltas y luego se ha venido abajo, que ha aguantado toda la carrera menos la última media vuelta. Yo te digo, en mi caso era aguantar a Morbidelli en el que iba adelante. Y después, después la demostración de un pilotaje defensivo de Valentino. Cuando llega Rins a su rueda, faltaban ocho vueltas. Y Alex Rins con la Suzuki venía. Oye, me encanta verle pilotar. ¿Sabes? Me gusta porque lo hace todo tan fácil. O sea, él tiene una postura sobre la moto que tú le has comentado muchas veces. Es que en las fotos va completamente erguido. Bueno, pues detrás de Valentino, cuando faltaban nueve vueltas para terminar. Y dije, es imposible que Valentino consiga bloquearle durante nueve vueltas. Pues toma. Y lo bloqueó. Bien. Pero no contó con la astucia de Johan Mir. No. Chicho, perdóname, no fue astucia, fue instinto asesino. Sí. O sea, ahí no fue listo, ahí fue un killer. O sea, yo vi a un tío que era un, perdón por la verdad, un puto killer vi el otro día. O sea, no fue ni listo, fue un perro que dijo, espero, espero, espero. Y dijo, ahora. Y se tiró. Bien, bien, bien. Me encanta. Luego te comentaré lo de Mir. Vamos a seguir porque nos queda ya el último de las Yamajas. Precisamente el ganador, Morbidelli, ¿no? El patito feo. Sí, que tú lo conoces porque lo has entrevistado en varias ocasiones. Y a mí me comentaste una cosa que no sé si ya la comentamos, pero que me gustaría volver. ¿Qué ha pasado? De chip brasileño, de moita samba, al chip de si no me pongo a currar me van a pasar por encima. Mira, y lo hemos dicho y lo repetimos porque estas cosas hay que explicarlas. Franco lo pasó muy mal el año que viene, psicológicamente, porque él se suponía. Ay, perdón, el año pasado, porque se suponía que él era el piloto referencia en el equipo y llegó este niño llamado Fabio Cuartararo y le pasó la mano por la cara. Y Fabio, el año pasado, fue tan protagonista y él se quedó en un rincón. Y entonces él, lo hemos dicho aquí, este invierno en su casa, ¿sabes? Esto lo digirió y dijo, no puede ser. Y entonces entrenó más. ¿Qué quiere decir entrenó más? Dejó de hacer fiestas a la brasileña. Bien, fíjate lo que cambia un piloto de que tenga la actitud, la mentalidad, el chip adecuado a que no lo tenga. Y muchas veces esto te lo hace hacer el piloto, el compañero de equipo. Fíjate lo que está pasando con Rins. Tarde o temprano va a reaccionar. Va a reaccionar porque está Mir que le está dando caña. Vamos a ver la reacción de Rins seguramente en las próximas carreras. En esta carrera se vino abajo porque se le bloquearon los brazos. Porque, como sabemos, él se rompió el hombro, me parece, que fue en Jerez. Y ha estado corriendo cinco grandes premios con dolor. Y él dice, aquí no tenía dolor, pero claro, me falta musculatura. Y entonces, al final de esas vueltas, se le bloqueó el brazo. Siempre tienen un argumento de peso fantástico. Siempre, todos. Es impresionante, es impresionante. Todos tienen un argumento de peso fantástico. Por eso te digo yo que no me creo nunca nada de lo que dicen los pilotos. Bueno, yo te digo lo que has dicho y después tú ya les pasas el borrador. Bien. Vale. Vamos a continuar. Y ya que hemos visto un poquito lo de las Yamahas y cuál es el secreto de Morby para estar delante y para conseguir estos resultados que está consiguiendo, que no es otro que la vieja fórmula de ponerte a trabajar y dejarte la fiesta a un lado. Pues al éxito a través del trabajo. Es el libro, ¿verdad? Ahí está. Perdona, Chicho. Y creo que rápidamente un apunte. ¿Qué es lo que ha hecho que las Yamahas sean tan competitivas en este circuito? Me gustaría preguntárselo a Gustavo Morea. Pues yo no lo sé. Yo tengo mi teoría. A ver si coincide con la de Gustavo. La característica de Misano este año ha sido un asfalto con mucho grip y muchísimos baches. La Yamaha, la característica número uno de la Yamaha es la estabilidad. No sé si la moto es más larga que las otras. Gustavo, ponme luz. Y sobre los baches, la Yamaha y la Suzuki eran las únicas motos que no tenían problema. Las otras empezaban a agitarse, agitarse. Si quieres, hablamos después de la onda que Nakagami decía, no sé si podré terminar las 20 vueltas. Dice, porque es que la moto se mueve tanto que me saca los pies de los estribos. Hostia. Pues ya ves, ¿no? Dice, entra en una resonancia y aquello empieza, empieza y dice, dice, tengo miedo. Bien, de paso, pero yo le quiero preguntar una cosa más a Gustavo, que es sobre las KTM. ¿Qué ha pasado para que las KTM estén tan atrás? Y un dato muy curioso. He estado mirando las vueltas rápidas de los cuatro pilotos de KTM. A ver, a ver. Y fíjate tú, tenemos aquí a Paul, que ha hecho 1.32.9.4 de vuelta rápida. El único que ha bajado del 1.33. Luego tenemos a Binder, que está en 1.33.05. Tenemos a Oliveira, que está en 1.33.08. Y luego tenemos a Iker, que está en 1.33.08. O sea, los cuatro pilotos están en dos décimas. O sea, que ese es el ritmo de la moto. Ese es el ritmo de la moto, está claro. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Para qué? Le iba a preguntar si cree que es, que no se han hecho test con esta moto, pero ya me has comentado tú que sí se han hecho. Se han luchado. Solo nos queda una respuesta, y es el chasis de la moto. ¿Qué le está pasando en este circuito para no ser competitivos? Así que, Gustavo, ya tenemos dos preguntitas. Gustavo, hoy tienes que ganar el sueldo, Gustavo. Hoy le estamos enviando preguntas envenenadas. A ver qué nos comenta Gustavo. Pregúntame por Aprilia, y te diré que si no sé si ha corrido este fin de semana. Han estado allí. Manuel, Chicho, ¿cómo están? Bueno, me parece muy buena la pregunta, ¿no? Pero creo que hay que pensar en el trabajo de Yamaha de muchos años, que viene haciendo siempre con la misma configuración. Hay motos que han apostado a tener mucha velocidad punta, a tener una gran salida de abajo, aprovechar, como el tema de Ducati, el sistema demodrómico, para girar alto y no tener problemas de distribución. Pero los motores de cuatro cilindros en línea, tal vez no tengan las mismas condiciones que los B4. Los cigüeñales son distintos, las inercias son distintas. Ya hizo Kawasaki todas las pruebas de llegar con un motor que giraba para adelante, hasta un borde importante de desarrollo, pero decidió no seguir porque tenía que invertir una fortuna en hacer un equipo de GPI y todo nuevo con el motor girando para atrás. Bueno, la configuración del chasis de Yamaha y el chasis de Suzuki, con esos motores con cigüeñal transversal y cilindros en línea, se presta mucho para lograr un buen balance y un diseño de distribución de peso y largo de moto, para poder ir rápido en estas condiciones de curvones de alta velocidad. Y un gran acceso. La Yamaha y Suzuki lo están demostrando y de a poquito cambiando las flexiones del cuadro han logrado una gran estabilidad enfrenada. ¿Se acuerdan que tenían algunos problemas al principio? Bueno, lo han logrado. Lo que pasa es que, bueno, lograr estabilidad enfrenada poniendo rígida la moto es una cosa y haciendo un balance es otra. Porque si ponés rígido de un lado, después te falta flexibilidad ahí y tenés que ir a otro recurso. Todo es un balance en la puesta a punto. Largo entre ejes, peso, centro de gravedad. Hay que hacerla maniobrable en los cambios de dirección. No se puede apuntar en un solo sentido. Yamaha ha hecho una configuración de hace mucho tiempo y la mejora día a día. Y Suzuki sigue el mismo desarrollo que Yamaha. Yo creo que los motores cuatro cilindros en línea transversal no tienen otra opción que en vez de hacer velocidad punta, tener un promedio muy bueno y rápido en los curbones de alta velocidad, tener una buena estabilidad enfrenada y ahí hacer un promedio de vuelta interesante. Por eso siempre se quejan de que le falta velocidad final respecto a Honda y respecto a Ducati, Suzuki y Yamaha. Es la configuración. Pero logrando de a poquito levantar la configuración y haciendo un buen promedio con los caballos que ganaron de no ser por el problema que Yamaha tuvo que afrontar ahora de las válvulas y el sensor de temperatura de escape que después vamos a hablar, han logrado un buen promedio en empatar a los motores que van muy rápido en la recta pero que después, cuando tienen que acceder a trazados como el de Misano, ya no son tan rápidos. Yamaha y Suzuki fueron beneficiadas con estas gomas que tienen más agarre lateral y le dan más paso de curva a esta configuración que para tener paso de curva. Está clarísimo y le permite esa configuración regular la moto de la manera ideal para este tipo de circuitos. Ahí no hay ninguna duda. Los de KTM, bueno, yo creo que está verde. Están probando un chasis nuevo justamente este martes. Están verdes en muchos circuitos. Estamos muy bien en el circuito de casa. Paul tenía un problema, se había muerto el abuelo, pero bueno, yo es el que tomo más en cuenta que es el que tiene más experiencia. El promedio de lo que ustedes conversaron en cuanto al tiempo de vuelta, sí, era el ritmo de la moto ahí, que era inferior al ritmo que tenían los 12 fines de semana pasados allá en Austria y con todo el trabajo que hizo Dani Pedrosa para poner de acuerdo ese chasis totalmente nuevo. Dieron un pase adelante en República Checa. Esa es la explicación. La diferencia de un V4 y la diferencia de un V4 traversales en un trazado con Momizano. Hay que agregarle la vuelta que tiene Morbidelli a este trazado y la vuelta que tiene Valentino Rossi. Con respecto a la pregunta sobre el tema neumático, Piero Taramazo fue muy claro. Este neumático nuevo tiene una configuración de casco distinto, no el compuesto de la goma. Ese es el tema. Se acota mucho el rango de utilización. ¿Qué pasa como el ejemplo del otro día cuando Dovizioso se quejó de la cubierta? Y finalmente con el sensor que tienen las gomas adentro ahora, descubrieron que la presión inicial de trabajo estaba equivocada. La goma no rindió. Si la goma no está dentro del rango de utilización, que lo da una presión inicial y una prueba de la goma sabiendo que con esa presión va a llegar a tal temperatura que es la ideal para el funcionamiento, está fenómeno. Pero si eso no se da, pasa lo que pasó. ¿Y qué pasa cuando una goma sobrecalienta porque el piloto a la fuerza, o en el caso de Cuartararó, venía tapado, pegado con Viñales, que era una especie de chicana móvil en las primeras vueltas? No sé lo de Viñales cómo lo va a resolver. Yo creo que es un problema grave. Y nada, se va la temperatura para arriba, el rango de funcionamiento no es el adecuado y tuvo que parar porque la goma se deterioró de una manera increíble hasta que terminó cayéndose. ¿Por qué? La segunda caída porque salió con la goma fría y un poco nervioso, supongo yo. Así que está clarísimo que cuando una goma se va arriba de temperatura, lo que está dentro, que es un gas, que a veces no es aire solo, para que no sea tan sensible como el aire a la presión por cambio de temperatura, bueno, cambia la presión y cambia la prestación del casco. Y el casco justamente tiene que funcionar a la presión adecuada y a la temperatura adecuada para que el parche de contacto, lo que toca contra el suelo, sea justamente lo que el fabricante quiere. Ese es el tema de la goma, sin duda alguna. Y también tenemos que agregar que llamó muchísimo la atención en esta prueba del martes el escape grandote que probó Valentino Rossi. No cambió nada adelante en las salidas 2 y 2 a 1 en el colector, no, 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 no. Cambió la parte final del caño desde el centro hasta el final, o sea, ya la presión de los tubos está controlada, pero tenemos que sacar el gas. Tiene otro volumen, mucho más grande, mucho más largo. Yo lo que creo que están buscando es una gran evacuación de gas de escape lo más rápido posible para bajar la temperatura general del escape. Que es de un material especial que se enfría muy rápido, pero que evidentemente Yamaha tiene problemas con los sensores que miden la composición del gas de escape y la temperatura también. Recuerden que al principio lo explicamos, bueno, estaban por los 1.100 grados y parecería ser que ellos necesitan medir por arriba de los 1.200 en la situación anterior. Tal vez este escape haya cambiado un poco la potencia del lugar. El escape en los motores de cuatro tiempos influye muy poco en la potencia final. En el de dos tiempos, terrible lo que influye. Si habremos trabajado en eso específicamente. En el de cuatro tiempos no, pero este tipo de diseño favorece evacuar rápido, a sacar los gases rápidos, bajar rápido la presión de escape después que ya hizo todo lo que tenía que hacer y favorecer en la temperatura, que es lo que Yamaha estaba buscando. Puede ser que de esta manera lleguen a feliz término con los motores a final del año y no tengan problemas con los sensores que estaban en juego porque estaban al límite. Bueno, Manuel, como siempre, Gustavo es que todo lo que nos cuenta siempre es interesante. Maestro Gustavo, maestro Gustavo. Sí, 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 ha sido todo un acierto. Muy bien, vamos a seguir entonces con el tema de las KTM porque hemos visto que han desaparecido, pero han estado muy igualados los cuatro pilotos. Pues esto quiere decir dos cosas, que esa moto se adapta al estilo de pilotaje de cuatro pilotos tan diferentes. Cierto, cierto. Es una moto muy polivalente, solo que en este circuito no ha funcionado. Me ha gustado mucho lo de Lecona. Te dije en el último vídeo que Lecona puede darnos muchas sorpresas. Y fíjate que ha estado solo a dos décimas de Paul Espargaró en su vuelta rápida. Pues Chicho, te voy a decir una cosa. Mira, cuando estamos grabando esto es lunes después del Gran Premio de San Marino. Dentro de tres días tengo cita con Iker Lecuona. Así que le preguntaremos. Y si tienes alguna pregunta de esas canallas tuyas, pásamela que se la hago igual. Bien, pues algo le preguntaremos. Sí, sí, va a ser una pregunta envenenada. Porque le voy a meter el dedo en el punto débil de Iker Lecuona. Y se voy a meter a fondo. Hostia, qué mal suena eso. Coño, claro. Bueno, para eso están las preguntas. Si va a preguntar con frías y cosas blanditas, pues... Chicho, para darle en el hombro ya tiene a sus amigos. Vale. Vamos a pasar, tengo por aquí las Ducatis. Porque lo de las Ducatis... Vamos a empezar por el Petrucci que está zombie. Es un zombie. No, exacto. Es un espectro. Es un espectro. Como es la serie esa que dice The Walking Dead o algo así. Es un Marte de Iker Lecuona que está deseando que se acabe la temporada. Pero cuidado con esto. No puede hacer eso. Porque se va a KTM. Y se va a encontrar con cuatro hambrientos allí. Con cuatro no. Se va a Paul. Pero con tres hambrientos que le van a dar por todos los lados. Porque cuando bajas el rendimiento y esperas pasar las carreras, después volver a tu rendimiento no es nada fácil. Cuidado con lo que está haciendo porque ha acabado el 18... No, horrible. 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 Y ha desaparecido. Ha desaparecido. Está desaparecido. Está ahí. Figura. Da vueltas. Y acaba. Nada más. No tiene ambiciones. Bien. Nos vamos a ir al segundo. A tu piloto preferido. El australiano. Miller. Que una vez más... Lo que ha pasado. Espérate que me voy. Espérate que me voy. Arrancada de caballo. Hace una arrancada fabulosa. Se mete detrás de las dos Yamajas. Las aguanta durante un montón de tiempo. ¿Sabe lo que ha dicho? ¿Has leído unas declaraciones suyas? Que siempre cojo con pinzas. No me fío de los periodistas tampoco. Y ha dicho que los pilotos de la Academi, de Valentino, han dado muchas vueltas ahí en Misano. Dificando su mal resultado. Pero es que por delante de él ha quedado Dovizioso. Ha quedado Rins. Ha quedado John Mir. Un tal Banaya. No, Banaya es de la Academia. Pero hay otro piloto más. Bueno, no. Creo que son estos. O sea. Bueno, y a Nakagami porque después le quitaron por la línea verde. Pero acabó delante de él. También. Y ellos no entrenan con Valentino Rossi en su Academi. Y en Misano. O sea, ya estamos recurriendo también a poner el dedo en la dirección. Sí, sí, sí. Esa excusa es volátil. Pero volátil, volátil. No, pero ¿sabes para qué sirven esas excusas? Para que los problemas continúen. Porque si tú aciertas con el problema que tienes y lo trabajas, al final lo solucionas. Pero si dices que el problema está en que los otros pilotos han entrenado mucho en un circuito, pues no, no. Tu problema es que arrancas muy bien. Tienes carburante, gasolina interior para dar la mitad de la carrera y luego te vienes atrás. El siguiente, Dovicioso. ¿Qué crees que está pasando? Tú has estado allí. Nos olvidamos de sus declaraciones. ¿No te parece? Y miramos Dobby, el lenguaje corporal de Dobby es de un piloto que ha perdido la motivación. ¿Sabes? Un piloto que ya no pelea, ya no pelea. Una cosa, va primero del Mundial. Es su gran oportunidad. Escucha, he leído en redes sociales un comentario que me ha hecho mucha gracia. Dice, ya no pelea, ya no va rápido, ya no no sé qué y es líder del Mundial lo que no conseguía cuando peleaba, iba rápido. Los comentarios de los aficionados a veces son muy, muy interesantes y lo clavan. Oye, pues yo creo, mira, no creo equivocarme si te digo que Dobby está más en casa que en las carreras, ya. ¿Sabes? Yo le conozco bien y ahora mismo Chicho está completamente desmotivado. A ver si consigue darle la vuelta a la situación porque perder un Mundial en el cual vas líder, en el cual hay tanto jaleo que tu experiencia es un punto muy importante para poder controlar todo este desmadre y toda esta anarquía y este caos, yo no lo entiendo. Bueno, de hecho, es primero por pura experiencia, por saber nadar y guardar la ropa cuando toca. Sí, 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 por ser un superviviente siempre a todas las circunstancias. Tu frase, tu frase, venga, dila, dila, máximo rendimiento con mínimo esfuerzo. Sí, con mínimo esfuerzo, pero en este caso es máximo rendimiento con cero esfuerzo. En fin. Es impresionante. Vale, nos vamos aquí porque nos queda, no sé si hablar ahora o hablar después de Peco Vanaya. Lo dejamos para después, para hablamos de Mir y de Peco juntos. ¿Qué te parece? Bien, bien. Los dos creo que tenemos muchas cosas interesantes que decir de ellos. Venga, nos vamos a Rins entonces. Rins, Rins muy bien, muy bien, me gusta mucho y está picadísimo con Mir. Después de la carrera, no sé quién le preguntó a Mir sobre qué tal eran las relaciones con Rins. Sí, he leído algo de eso. Sí, yo esas no las escuché, pero creo que me han dicho que dijo algo así, bueno. No nos hablamos. Y somos vecinos, pero nunca iremos a cenar juntos o algo así. Sí, sí, ha dicho literalmente que no nos hablamos y es lo que hay, algo así también he leído yo. Sí, hola y adiós, hola y adiós. Pero bueno, tampoco es una relación muy extraña. Sí, es más de lo mismo, lo hemos visto tantas veces entre compañeros de equipo. Claro. Y pero, pero te digo, me gustó muchísimo. El tío vino, o sea, Rins hizo una carrera buenísima. Vino desde atrás con solidez, adelantaba. ¿Viste cómo adelantaba en ese cambio de dirección en la curva uno, dos? Era siempre en el mismo sitio. Tenía cogido la medida y la Suzuki le permitía hacer un cambio. Sí, la Suzuki es muy manejable, lo hemos visto este fin de semana. Qué bicicleta, qué bicicleta. Adelantar en una chicane es muy complicado, muy difícil. Tienes que tener una moto que te permita unos cambios de dirección tremendos y la Suzuki los tiene. Y Rins lo supo aprovechar muy bien hasta que llegó al muro. Hasta que llegó a Valentino Rossi. Al muro 46. Ocho vueltas detrás de Rossi y no fue capaz. Y tenía más rimo que él. Se podía haber estapado. Sí, sí, sí. Sí, pero fíjate tú. Después llegó un tal Peco Baña ya de atrás. Pasó a Rins, pasó a Valentino. ¿Y dónde los pasó? ¿Dónde los pasó? O sea, Misano es un circuito que tiene muy pocos puntos de adelantamiento. Difícil. Muy pocos puntos. Y tanto el de Mir como el de Peco fueron de libro. O sea, son para poner en una escuela de pilotos y estudiarlos. No me acuerdo yo cómo fueron. Bueno, el de Peco fue en curvas muy rápidas. Se fueron tanto a los dos, tanto a Rins como en una curva rapidísima. Rapidísima. O sea, estaba Carlos Checa comentando. Y Ernest Rivera en Dazón. Y, hostia, lo comentaron esto. Muy difícil de hacer. Y tienes que ser un piloto muy especial. Precisamente que es lo que me gusta a mí de Peco. Que tiene esa confianza, esa seguridad. Y que es muy peleón. Y aparte es muy peleón, pero es bueno peleando. Porque tú puedes ser un peleón y cometer error. No, no. Él es sentencia. Él cuando pelea lo hace de una manera limpia y lo hace de una manera segura. Contundente, ¿no? Además. Esto es lo que siempre me ha gustado de Peco desde que corría con las Maindra. Y es un piloto que yo, para mí, es el futuro. Ya lo he ido anunciando vídeos anteriores. Le he pedido a nuestro colaborador, Ginés, que nos analice bien estos dos adelantamientos. Los de Peco y el de Joan Mir a Valentino Rossi. Que ha sido un adelantamiento impresionante. Vamos a ver qué nos puede contar Ginés de estos dos adelantamientos. Y algunas curiosidades también de Misano. Para que nos centremos y nos recordemos de cosas que han sucedido allí muy importantes. ¿Qué te parece? Y me gustaría, Chicho, que nos explicara por qué a Rins le costó y a Mir no. ¿Qué forma diferente de preparar el adelantamiento? Esto te lo voy a contestar yo. Esto te lo voy a contestar yo. Este accidente hizo que la pista se ensanchara a 14 metros. Se invirtió el sentido de giro y la trazada fue alargándose hasta los 4.180 metros que tenemos hoy en día. En 2010, el carismático y talentoso Shoya Tomizawa, primer piloto en vencer en la categoría de Moto2, murió a causa de un accidente en la Vuelta 12 al ser arrollado por dos pilotos. Sucedió una curva rápida 11 cuando perdió el agarre en la rueda trasera al pisar el césped que en aquel momento era artificial. La caída mandó Tomizawa dentro de la pista y siendo la zona más rápida, nadie pudo esquivarlo. Lamentablemente, nada se pudo hacer para salvarle la vida al joven piloto japonés. Hoy en día, el circuito de Misano tiene 10 curvas a derechas y 6 curvas a izquierdas. Todas ellas son muy distintas, lo que hace que el circuito tenga una gran variedad. Es un circuito muy crítico con los adelantamientos, pues hay pocos puntos donde intentarlo, y eso le da ventaja a pilotos que dominan esa maniobra como Peco y Mir. Nada más empezar, tenemos una chicane muy técnica a la que se llega muy rápido. La encontramos una vez pasada la recta de meta. Son las curvas denominadas como 1 y 2 las que hacen que los pelotos tengan que mostrar su gran habilidad desde el inicio. Como puntos críticos, podemos destacar la curva 9, que sin una buena entrada no se logrará hacer bien la 10. A partir de aquí, tenemos una de las singularidades del circuito. La curva 11 es la más rápida del mundial, que se hace siempre por encima de 250 km por hora. Pero eso no es todo. A continuación nos encontramos con curvas muy técnicas, que es donde se puede realmente ganar o perder. Es la zona más exigente para los neumáticos, donde se hacen 3 curvas seguidas de derechas. Este año se reasfaltó el circuito, por lo que Michelin trajo más compuestos. Eso produjo que viéramos muchas combinaciones distintas y algunas de ellas bastante singulares. Tenemos a destacar los adelantamientos de Peco a Rins y a Rossi, ambos en la misma curva. Muy buen movimiento por parte de Peco, que todavía no está recuperado al 100% de su lesión. Y el más significativo y espectacular, el de Mir a Rossi en la última vuelta. Vamos a analizar esta proeza de Joan Mir. A falta de 3 vueltas, un Rins muy agresivo intentaba constantemente adelantar a Rossi. Pero antes de empezar la última vuelta, Rins pierde el control de la rueda trasera y la moto hace un extraño. Eso provocó que Joan Mir le pasara sin problemas. Mir se pone detrás de Rossi y en muy poco tiempo recorta distancias. Ya está en posición de intentarlo. En la curva 10, Joan Mir, mostrando mucha seguridad, entra por el interior con fuerza, decisión y con más velocidad que Rossi, sin que este tenga tiempo de reaccionar pese a estar en paralelo unos segundos. La trazada es perfecta, pero además se lo hace a Rossi, que conoce el circuito de maravilla. No solo hizo una buena trazada, sino que además en la parte técnica del circuito dejó a Rossi más retrasado, lo que nos indica que Mir hizo técnicamente un trabajo perfecto. Eso ha sido todo por mi parte. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que dentro de una semana volvemos al mismo punto en una carrera que seguro que tendrá muchas cosas que analizar. Saludos desde Barcelona. ¡Chao! Y ahora nos vamos a Joan Mir. Y te voy a comentar una cosa. ¿Te acuerdas el año que ganó en Moto3? Sí. Hizo solamente una pole y consiguió nueve victorias. Y de las nueve victorias, solamente una consiguió escaparse en solitario. Ese dato me gusta y me lo voy a apuntar además. ¡Qué bueno! ¡Nueve victorias en Moto3! Sí, sí. Y una sola pole. Y esas victorias fueron siempre en peleas de última vuelta. ¿Cómo has subido al podio en este año en las dos ocasiones? Peleas de última vuelta. ¡Qué bueno! O sea, que tenemos ya al mejor Joan Mir de Moto3. Lo tenemos en MotoGP. Fíjate que le cuesta mucho estar bien situado en parrilla. O sea, es uno de sus puntos débiles que en Moto3 no tenía importancia. ¿Por qué? Porque tú sabes que en Moto3 él ha ganado carreras saliendo de la tercera, de la cuarta fila. No tiene importancia. Hemos visto a pilotos que venían desde muy atrás remontando. En este caso vimos en Moto3 a Binder, al hermano de Brad. Sí, a Darin. Mi amigo Darin. Sí, a Darin que venía del puesto 19 y llegó a liderar la carrera. O sea, en Moto3 eso no tiene importancia. Tener la pole o estar el 20 casi no tiene importancia. Y te digo otra cosa. Otro señor que esto en Moto3 o en 125 lo hacía bien era a Viñales. ¿Verdad? Es que en esas categorías lo que dices tú. Puedes salir atrás, adelantar es más fácil, pero después cuando llegas a las motos grandes te quedas enganchado. Te quedas enganchado. Entonces se está encontrando con ese problema. Que en Moto3 no le suponía ninguna desventaja porque lo arreglaba en carrera. Pero aquí sí. Si aquí ya no sales bien, fíjate todo el tiempo que ha perdido Joan Mir remontando para poder llegar a ese puesto. Hay otro dato que no he comentado antes porque a mí me gusta ver mucho los tiempos. Sabes que Peco en la sexta o séptima vuelta, lo tengo por aquí, aquí lo podéis ver, estaba a 3,9 segundos del líder de la carrera y en la última vuelta a 2,2. O sea, fíjate que recuperó 1,7 segundos, que esto es un mundo en MotoGP. Lo recuperó para llegar a estar en el podio en la segunda posición. Eso dice mucho. Y Chicho, en esa recuperación se fumó a Rins, a Mir, a un tal Valentino Rossi. Adelantando gente. Adelantando gente. O sea, cuidado con Peco. Llevo advirtiéndolo hace mucho tiempo. Cuidado con Peco. Qué bueno, qué bueno. Bueno, tú te quedas con Peco y yo me quedo con Joan. Aunque Joan es piloto tuyo, pero yo me quedo con Joan. Sí, sí. Pero hablando de Joan, ¿qué te contestó a mis preguntas? Pues mira, tendría que... Solo sé, porque me llamó la atención, una de las preguntas que me hiciste que le hiciera era sobre su rendimiento en Moto2. ¿Por qué le costó tanto y tal? Y entonces me explicó, dice, mira, en Moto2 empecé bien. Dice, llegué, empecé a hacer buenos resultados, pero fue el año en el que hubo... Aquel equipo se desmontó. Acuérdate, el Mark VDS con el tal... Sí, sí, hubo problemas, sí. Entonces, dice, yo me quedé... O sea, hubo una parte que se quedó con los de Estrella Galicia. Y yo era parte de los malos. Y entonces los mecánicos no cobraban. Había muy mal ambiente en el equipo. Dice, el equipo estaba desmoronándose. Nadie estaba por la labor de competir. ¿Sabes lo que te digo? Y ya sé que pones cara de, no me lo creo. No es que no me lo crean. Mira, fíjate. Fíjate, ¿qué haría Mark VDS en esas circunstancias? Porque problemas siempre te vas a encontrar. Sí, pero ese tipo son muy especiales. Si todos los que te tienen que apoyar van allí como si fueran a la oficina... Que sí, pero... No me des la razón como a un niño. Es que problemas van a tener todos. Y entonces tú le preguntas a un piloto y te va a hablar de sus problemas, otro de sus problemas, otro de sus problemas, y todos tienen problemas. ¿Qué es lo que diferencia a un gran campeón de los que no son grandes campeones? Que aún teniendo problemas son capaces de sobreponerse a esos problemas y que el cócle les funcione bien y que su rendimiento no baje. Es que es muy fácil apoyarte en los problemas que tienes. Esto, Chicho, estoy aquí apuntando y pensando, porque todas estas cosas que me enseñas me las apunto. Pero esto ahí, aquí volvemos a donde hemos empezado, a Maverick Vigales. Si es que me dais más de lo mismo, o sea, todo es igual. Aquí los pilotos son profesionales que se dedican a resolver problemas. De su profesión, ¿cuáles son sus problemas? Llega a un circuito y hay una serie de problemas. El que mejor lo resuelve es el que está delante. Sí, sí, sí. Esto es así. Entonces, lo que no pueden decir, no, es que tengo problemas. Coño, para eso te pagan. Para resolver problemas. A todos los profesionales nos pagan para resolver problemas de nuestra profesión, ¿sí o no? Claro, sí, sí. Lo que no puedes hacer siempre es estar excusándote con problemas. Tengo problemas, tengo problemas, tengo problemas. Coño, resuélvelos. Exactamente. Y obteniendo problemas intentas sacar el máximo rendimiento. Sí, sí, bueno, esta filosofía, hoy estás dando una clase de filosofía buena, ¿eh? Me gusta. Hoy he aprendido, hoy estoy aprendiendo. Bien, por eso, cuando te hablan de problemas, sí, pues, coño, si te pagan por resolver problemas. Pero, como sigamos haciendo dos o tres programas más, cuando me empiecen a hablar de problemas, pondré esa cara que dices tú de... Les pondré la carita de, ¿qué me estás contando? Sí, 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 sí. Bien, tengo una novedad. A ver. Porque han estado entrenando aquí, en Mallorca, Alonso López y también Jorge Navarro, que precisamente están teniendo unas temporadas, una temporada, vamos, fatal. Eso es lo que quería hablarte yo, lo de Jorge Navarro, macho, pero bueno. Pero bueno, hemos analizado la caída esta mañana hablando con él y creo que hemos encontrado ahí las causas de esa caída y, bueno, a ver si... Hay malas etapas para las cuales tú tienes que estar preparado porque tarde o temprano van a aparecer y luego hay buenas etapas que también tienes que estar preparado porque van a llegar, ¿me entiendes? Sí. Entonces, es lo que le digo yo, tranquilo, esto va a pasar, esta racha mala va a pasar, pero estate preparado porque cuando llegue la buena, tío, ahí tienes que sacarle el máximo. ¿Vale? Entonces, pero bueno, lo que os quería comentar es que queréis hacerle preguntas, sabéis que aquí vamos metiendo más colaboradores para que MotoGPando sea cada vez más rico, tener más opiniones. Preguntas para los pilotos. Tenemos estos dos pilotos por lo de ahora, Moto3... ¡Mirate, ya te está llamando, ya te está llamando! Moto3 y Moto2, ¿de acuerdo? Hola, soy Alonso López, piloto del Mundial de Moto3 y estoy aquí entrenando con Chicho en su centro de Mallorca y me ha pedido que cualquier curiosidad o duda que tengáis me la pongáis aquí abajo en los comentarios y yo os la responderé encantado. ¡Adiós! Hola, soy Jorge Navarro, piloto del Mundial de Moto2 y todas las curiosidades, preguntas, dudas que tengáis os las responderé aquí en MotoGPando. Venga, animaros y... porque esto se trata de aprender. ¿Y sabéis la clave? Yo siempre digo lo mismo. Una cosa es ponerte delante de la televisión y mirar lo que está pasando. Pero lo bueno, lo que te da la vida es leer lo que está pasando. Cuando, ¿verdad? Cuando veas una carrera que estés, uy, este está así, esto va a pasar aquello. Esa es la diferencia, eso es lo que hace, es el siguiente paso de, uy, cómo me gusta ver las carreras. No, hay que intentar entender y leer lo que pasa. Muy bien, Chicho, pues te digo una cosa, ya te digo, lunes, entro lunes, martes, miércoles, jueves, dentro de cuatro días el circo empieza otra vez. Y, atención al dato, Chicho, nueve grandes premios en once semanas. Ese es el calendario. Imagínate... Va a ser duro. Para los pilotos duro, para los equipos y los mecánicos... Durísimo. Y con una mascarilla puesta, porque yo estuve dando un curso hace unos días y con la mascarilla puesta me dieron tres desmayos a lo largo del día. O sea, porque claro, no te entra oxígeno, estás trabajando en una situación que es muy dura. Pues puedes usar un snorkel de esos. Sí, no. Bueno, Chicho, como siempre, desde Italia, un saludo a todos los que nos siguen, otro saludo a ti. Y el lunes que viene, después del siguiente grande premio, leña al mono que es de goma. Bien, bien, a ver qué va a pasar, porque ya no podemos aventurar nada. Esto está tan loco que ya las predicciones no sirven de nada. Así que vamos a ver, vamos a dejar que sucedan las cosas y luego las comentamos. Hasta luego, chicos. Adiós. Bueno, venga, nos vemos. Hasta luego, chao.